Posta de Corvina Posta de Corvina Ternita, de kilo, kilo y medio ¿La cabeza también va al disco? Sí, también Bien dorada Bien tostada Para comérsela como papitas Voy a echar un parque Bueno, me estoy avisando los parques Las papas al disco ¿La sal? Sí, sal Vamos a que echamos un cocharrón Eso sí nos ha hecho falta Pinzas Tengo la pinza, también La pinza De la caja De la caja De la caja Está bien, esto es falta para quitarlo Sal 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 De la caja Ajo La base para la marinada Sí... Todo espolvoreado Los animales en unas bolsas de mandado. Te quitaste las agallas. Ya está todo el medio. Ahorita que salgan las papas ya es bien duro. Y luego las papas, las papas salen negras. Sí. Salen negras porque la masa se quema con aceite. Y por eso lo primero es las papas. Y la papa no le hace nada al aceite. Y después el pescado ya lo puedes freír. Y la papa, la manera en que hierve, sirve para saber la temperatura del aceite. Si no está hirviendo bien la papa, pues no vas a saber si tiene buen punto para el pescado. Así ya salen las papas y el pescado en dos vueltas y no se puede. Porque está el aceite ardiente. Ok. Más o menos con cuánto tiempo le calculas para darle la vuelta. Más o menos uno, tres o cuatro minutos. Ok. Se empieza a poner un poco dorado. Y no le eches el aceite encima ni ninguna otra cosa. Y el fuego ahora sí está al máximo o sigue estando al medio. Si no está bien, hay uno más o menos lo calcula. Y le falta, ahorita cuando me lo voltees, le falta volumen aquí. Eso no, para que no se pegue. ¿Y cómo te das cuenta que le falta el volumen? Porque se pega, está abajo. Cuando está frío el aceite se pega. Cuando está frío el aceite, el pescado se pega en el sartén. Gracias. En el disco. Se ve muy bien. Está bien. No, pues está muy bien. Y como parecía que no era tanto aceite, sin embargo, ya metiendo los animales, el aceite se va expandiendo en el disco y como quiera están tapados. Para que las cabezas estén tojadas y poder comérselas como papitas. Y eso, para que quede más dorado, está al mismo fuego con más tiempo. Si, lo más lo deja más bien. No es subirle más temperatura. Si se sube más, se quema. Ok. Claro, y eso no significa que se tueste. Se quema más. El fuego medio, habría que ver qué temperatura sería. Gracias. Sí, me lo veo en grado. Me quiero. 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 ¿Te estás bajando para que no te estu... No, estoy comiendo un poquito más. Ah, ok. Porque se veía que le faltaba más... Más dorado. Este es el sargo y esta es una corvina. Como que ya agarra bastante calor el disco porque se ven más dorados, ¿verdad? Y aquí están los que han salido. Lo bueno del pescado frito es de que igual frío. Está muy bien. ¿Está bueno? ¿Y cómo se distingue el sargo del tambor? ¿La forma del cuerpo? Sí, la forma porque este es ancho y el tambor es más delgado. La cabeza del tambor es como la curvina, más grande, más ancha. Pero además el tambor no tiene dientes. ¿Tiene dientes chiquitos? No, el tambor no tiene dientes. Y este sí tiene unos dientes que los utiliza para raspar la roca o triturar los tior o no sé qué digas. Gracias. 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 Gracias.